¡Suscríbete! Había un mito. Los niños se retaban entre ellos a ir al bosque de noche. Conocían el poder de ese lugar. Le temían. Esos bosques pertenecen a algo más. En esa tierra hay maldad. ¡Gaith! Tal vez solo sea una historia absurda. Pero hay algo en ese bosque. Algo... ...que hace revivir las cosas. A veces la muerte es mejor. La muerte es mejor. La muerte es mejor. La muerte es mejor. La muerte es mejor.